Como ustedes lo pueden ver, cuando César Duarte, aquí veníamos, hacíamos el pago, todos los chihuahuenses con el latín ciudadano pagábamos y nos permitían estar aquí en estos días. Veníamos a las portuguesas y con el gobierno de Javier Corral que nos engañó, este gobierno engañador, mejososo, nos vino a engañar y nos despojó de aquí hasta de lugar y seguimos nosotros pagando y ahorita son 403 pesos. Bueno, pues aquí está el contraste, tal como el señor Nogueira describe. Antes sí, en efecto, nosotros tuvimos la experiencia de que Retén Ciudadano ocupaba este espacio para darle la bienvenida precisamente a los ciudadanos interesados en solamente hacer un pago justo y pues de manera arbitraria los funcionarios encargados de estos trámites ahora, en lugar de ocupar sus oficinas, ellos ocupan un espacio público, ellos invaden un espacio público que estaba antes disponible para el pueblo, en este caso lo utilizaba Retén Ciudadano para asistir a las personas que venían a pagar su derecho vehicular de acuerdo al nivel inflacionario, de acuerdo al nivel de capacidad de pago de este país, de México. Y pues fueron desplazados de manera arbitraria, de manera inmisericordia hacia este espacio. Antes no tenían ellos este toldo, lo fueron implementando y ahora pues mínimo se dan sombra producto de la donación de muchísimos ciudadanos y ciudadanas que apoyan a estos, que son pues básicamente el último bastión del interés, del interés de un pequeño puñado de hombres y mujeres porque el gran puñado de personas, de ciudadanos y ciudadanas del estado de Chihuahua, el estado más grande de la república, tengan un beneficio de pagar solamente lo justo mientras se acomoda la ley de ingresos, para modificarla y aplicarse de esa manera un cobro justo. Sí, ya estamos aquí en Chihuahua también. Un cobro justo. Porque el vintio yo también se fue para Juárez.